La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 Solo voy con mi pena Solaba mi condena correré mi destino para burlar la ley Perdedor del corazón, de la grande babilón, me dicen es clandestino, yo soy el quebrale Manos de clandestino, africano, argelino, argelino, marihuana ¡Viva la Iglesia de Jesucristo de los Santos Argentino, clandestino, oruguayo, clandestino, colombiano, clandestino, marihuana ilegal ¡Viva la Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos